El sistema financiero público, el Banco Ecuador, señores, ustedes no pueden tratar de competir con la banca comercial, ustedes tienen un ADN distinto, ustedes son un sector público y como banca pública tienen que tener una visión de desarrollo y esa visión de desarrollo es generar oportunidades para nuestra gente, tal cual como se lo digo al Fondo Monetario Internacional, se los digo a ustedes, que les comience a palpitar el corazón de la solidaridad vamos a tener que repensar y reestructurar Ban Ecuador para que entienda que tiene que convertirse en el Banco de Desarrollo a la Ruralidad, en el Banco de Desarrollo a la EPS, de la Economía Social y Solidaria en el Banco de Desarrollo a nuestra gente, el 58% de nuestra población económicamente activa vive entre la vulnerabilidad y la informalidad, es ahí donde ustedes tienen que trabajar, señores tomen conciencia de ello, si no los dejan no se preocupen, ya faltan cuatro meses para ganar las elecciones y siete meses para que nosotros seamos gobierno luego estuvimos una cena de confraternidad de líderes del territorio donde estos líderes del territorio son los que nos están organizando esta gira de la esperanza a todos lados donde vamos nos reunimos cien personas por protocolos de bioseguridad tuvimos que limitar entonces la presencia de la gente pero qué alegría y qué orgullo saber que uno puede contar con un equipo de ciudadanas y ciudadanos de jóvenes y adultos que se ponen la camiseta del país sí que se ponen esa tricolor que sienten al país y que quieren a través de su trabajo provocar ese verdadero cambio que el país necesita un cambio que se derive la movilidad social ciudadana con conciencia ciudadana y reflexión social pero un cambio que moviliza a la gente para lograr una verdadera transformación estructural en el país ahí pudimos compartir fue una cena de integración de un compartir el cariño y entregarles mi agradecimiento a nombre de Rafael a nombre de Andrés y a nombre mío sé que son parte de mi equipo pero más allá de ser parte de mi equipo son parte del equipo del pueblo ecuatoriano yo tan solo soy un instrumento y un facilitador tal cual como lo es Andrés hemos tomado la decisión para optimizar el tiempo porque el tiempo es escaso apenas si no me equivoco faltan 6 días para las elecciones Andrés entre la sierra y algunas actividades puntuales en la costa y yo en la costa ya nos encontraremos con nuestro buen amigo y compañero Andrés Arauz en eventos específicos para repetir ese abrazo Andrés que nos dimos ante el Tribunal Contencioso Electoral cuando falló en derecho y dijo que estamos en la papeleta electoral así es Andrés y a propósito la próxima semana el día miércoles nos vamos a ver con Andrés en la ciudad de Hualquil para repetir ese abrazo para cenar juntos y para poder conversar y compartir de nuestros planes de ese plan de desarrollo de ese plan de gobierno de esa construcción conjunta y sobre todo los sueños que tenemos entre la juventud y los adultos para poder hacer del Ecuador ese país que ustedes tanto anhelan somos equipo somos semillas vamos a surgir y vamos a hacer que el progresismo salga tan solo de esa cultura la resistencia y que entre a la dinámica de una cultura de ser gobierno miércoles 28 de octubre estuvimos en Pichincha Universal Vía Zoom con nuestro buen amigo Alexis Moncayo y Lisén y Espinel preocupados también en ese momento todavía de la posibilidad real de que nos den la calificación para participar en el proceso electoral tema que ya se evacuó y por tanto no lo voy a repetir en este momento luego nos fuimos a Yaguachi y a Milagro también donde estuvimos reunidos con sectores de la ruralidad con sectores de la economía social y solidaria y se volvió a repetir la misma inquietud riego acceso de crédito costos financieros sistemas de intermediación como ya he hablado de riego de crédito y de costos financieros permítanme hablar del sistema de intermediación que ya lo he dicho y lo he compartido con ustedes tenemos que eliminar y sustituir los sistemas de intermediación clásicos históricos y abusadores señores el sistema de intermediación no puede trabajar bajo la filosofía y el concepto del chulco abusando de nuestros pequeños productores no, no, no y ojo que no estoy hablando de que no exista un sistema de intermediación pero lo vamos a cambiar porque a través de este concepto de asociatividad que nos brinda la economía social y solidaria a partir de este cooperativismo de producción comercio y distribución el productor debe ser productor distribuidor comercializador convertirse en sus propios intermediarios que además generan encadenamientos para que los valores económicos los recursos que se generan en ese encadenamiento se queden donde se origina el esfuerzo en sus familias en sus territorios y ya seguiremos hablando de la economía social y solidaria porque ya veo que mi asesor y mi secretario me dicen tiempo seguimos con el jueves 29 de octubre entrevista en Radio Triculor de Riobamba con Patricio Moyano que gusto me dio ya me sacaron un letrerito en iPad diciendo llevas 40 minutos como me estresan mi secretario y mi asesor pero bueno como me contribuyen también los quiero mucho porque además los quiero mucho no solamente por la calidad humana que tiene todo el equipo sino por el valor que le dan al Ecuador y el compromiso que le dan a ustedes Radio Tricolor de Riobamba a Juan Pablo Jaramillo y a mí nos sorprendió gratamente como Patricio Moyano se había tomado la molestia de investigar todas nuestras propuestas y poder hacer a partir de toda esa investigación preguntas a profundidad ese es el rol del periodismo que el Ecuador necesita gracias Patricio y espero que cuando estemos en Riobamba y en la provincia del Chimborazo poder conocernos conversar más ampliamente de forma presencial en términos de estar presente físicamente porque lo hicimos telefónicamente y como no querer ir a Riobamba donde mi madre estudió la primaria y yo pasé parte de mi infancia pubertad y adolescencia en las vacaciones de colegio que solíamos ir entre enero a abril y pasar en Riobamba donde hemos disfrutado y cada vez que pienso en Riobamba tengo una nostalgia porque tengo queridos y grandes amigos allá pero además como no añorar caminar por esa primera constituyente entre el parque Maldonado el parque Sucre pasando por el colegio Maldonado que irónicamente el parque que está frente al colegio Maldonado es el parque Sucre y no el parque Maldonado y llegar a esa estación de tren pero recordar no solamente a Riobamba y a la provincia del Chimborazo en términos de que es una provincia maravillosa una capital espectacular sino que adicionalmente Riobamba y la provincia tienen tremenda simbología el nacimiento de la república a través de la primera constitución entrevista Radiovisión de Cuenca con Guadalupe Morales que también nos encantó conversar con Guadalupe por cierto gracias Guadalupe por una entrevista distinta porque mezclaste la parte humana mezclaste la parte de la propuesta y salió una entrevista tremendamente interactiva tremendamente dinámica un abrazo a nuestras hermanas y hermanos de Cuenca que también estaremos pronto por allá una vez que terminemos el ciclo costa estaremos en la sierra recorriendo también toda la sierra y la sierra central ya iremos también para allá y gracias a propósito de sierra central gracias a Neida de la provincia de la provincia de Tunguragua por mandarnos tu felicitación el día de hoy temprano por la calificación que ya tenemos y adicionalmente por querer compartir lo que siempre hemos compartido Neida tú estás relacionada con el sector productivo de Tunguragua y tú sabes que yo he apoyado esas iniciativas así que pronto nos vamos a reunir y te pido públicamente Neida reunámonos con el sector productivo de la provincia de Tunguragua para poder compartir esa reactivación esos sueños de reactivación de ese sector y por cierto también rendirle un homenaje especial a la provincia de Tunguragua porque es una de las pocas provincias que tiene una verdadera agenda de desarrollo en términos de una articulación pública-privada donde esa agenda la construye el sector privado conjuntamente con el sector público son un ejemplo un ejemplo de algo que debería repetirse en todo el territorio ecuatoriano te abrazo Neida y abrazo a todos los tunguragüenses y luego estuvimos entonces con una reunión con el Frente Nacional de Jóvenes aquí han puesto el Frente Nacional de Jóvenes Carlos Rabascal yo quiero agradecerles que hayan tenido esa gentileza esa diferencia de denominar al Frente de Jóvenes Carlos Rabascal uno por la diferencia y dos que a mis 60 años que los jóvenes pongan mi nombre a un Frente de Jóvenes pues muchas gracias yo les agradezco esa diferencia pero realmente debe ser el Frente de Jóvenes por y para la patria un Frente de Jóvenes que represente ese sueño ese anhelo esa pasión el Frente de Jóvenes el Frente de Jóvenes